Buenas tardes, Franci, buenas tardes a todo el auditorio de HCH Televisión Digital, precisamente me encuentro frente al alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el fiscal general del CITRAUNA, precisamente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque hay protesta por parte de empleados de seguridad interna y vamos a conversar con él porque se manifiesta y hay denuncias de que hay malos tratos por parte del jefe de seguridad, pero que sea el que nos explique más acerca de esta situación. Sí, miren, desde la llegada de la ESPA dentro de la Universidad Autónoma, nosotros los guardias de seguridad interna fuimos desplazados, quitándonos varias zonas y empezando a sentir perseguimiento, hostigación, malos tratos y todo eso fue corriendo el tiempo y nosotros tratamos de acomodarnos al sistema, pero de un tiempo acá la situación se ha venido poniendo más crítica para nosotros, ¿verdad? Hoy nosotros a través del sindicato de la Universidad del CITRAUNA venimos a hacer una petición al señor rector para que nos reciba y nos pueda decir cuál es la situación de nosotros, porque nosotros estamos en el limbo, no tenemos equipación, no tenemos uniforme, nos quieren exigir que realmente le cumplamos a la Universidad como guardias de seguridad, cuando nosotros ni siquiera tenemos un radiocomunicador decente para poder comunicar los problemas que se están dando. Cabe resaltar también que uno de los hostigamientos, según lo que se lee en el comunicado, es que los buscan mientras están comiendo también. Correcto, todo ese tipo de cosas son reglamentos que han querido implementarnos, que están por encima o por debajo del contrato colectivo que nosotros tenemos, así que nosotros lo único que estamos exigiendo es un poco de respeto para la integridad de los compañeros y aquí está toda la base del CITRAUNA, porque el CITRAUNA sigue vivo y no es cierto lo que se dice, que el CITRAUNA ha muerto, está más vivo que nunca y estamos listos para poder aclarar un montón de situaciones que se andan dando por ahí. Bien, muchas gracias a José Elvir, fiscal del CITRAUNA, precisamente con estas imágenes, compañero. Retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Luis Celayo. Gracias María Fernanda, más adelante estaremos haciendo otro...